También hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, a Valladier Aguato, a reunirme con miembros del cartel de Sinaloa. Pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país.